El amor nos vuelve benzo, entre más amor más serio, entre más serio más gracia Sufriendo por amar tanto, luchando por un hombre En las dudas querrán matarme, mi enemigo es el amor Y a sabor el corazón sol, al reclamarle a lo tonto Y al menos me busco más Le di tantas tonteras de mi compañera No me vio que me ocurriera mi enemigo y el amor Fuerte, fuerte Mi corazón Te lloré como un chiquillo para pedirme perdón Su corazón Lastimado y ofrendido Le daba su cariño Ay, Dios mío Qué dolor Se regresó Y con ella andó en los ojos Me abrazó y me incluyó Juro más, Señor Mi un beso y mi destino Estrobo de tu cariño La razón, amor, por favor Fuerte el aplauso Dale, dale, dale Otra, sigue, sigue, sigue Ay, amor Y por amor Te lloré como un chiquillo para pedirme perdón Su corazón Su corazón Su corazón Estimado y ofrendido Le daba su cariño Cada río de dolor Se regresó Se regresó Y con ella andó en los ojos Me abrazó y me dijo amor Y con ella andó en los ojos Que me hubiera su cariño Por favor Otra, 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 otra. Otra, 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 otra. Otra, 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 otra.